El Comité Cívico de la Ciudad de Santa Cruz Bolivia unida, jamás será vencida Bolivia unida, jamás será vencida Unido, jamás será vencido Y ahí se van otros queridos colegas, que Dios nos acude Puede irse tranquila ¿Listo? Ahorita le damos ¡Abajo la autonomía! ¡Abajo de los unidos! ¡Aquí está quemando! ¡De plan, de pie, nunca de rodillas! ¡De plan, de pie, nunca de rodillas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!